Praderas milenarias, secadas primero por el tórrido verano que Bretagna había sufrido y heladas después por el crudísimo invierno, se extendían ante ella. Los bosques espesos y extensos, que marcaban el final de su viaje y que significaban su salvación, y la de su pequeño aún estaban muy lejos, a dos días de viaje por las heladas llanuras. Con el pesado manto que cubría sus miembros agotados ya empapado por la fuerte ventisca, Quirene temía no ser capaz de continuar adelante, lo cual supondría su muerte y la del bebé de cuatro meses por quien lo había dejado todo y había huido de palacio. Desde que su marido Sirius, el joven rey de Bretagna, muriera pocas horas después del nacimiento de su hijo, en un supuesto accidente, la joven siempre había temido por la vida de Caleb, que era el veredero del trono. Sus damas, aquellas envidiosas víboras que nunca habían aceptado que una muchacha sin aparentes orígenes nobles les tomara la delantera y conquistara al apuesto rey de Bretagna, la habían traicionado. En contrapartida, sus leales doncillas, que la habían seguido hasta el palacio de París, capital de Bretagna, la habían avisado de la conspiración de sus damas. Junto con los enemigos más acérrimos del rey porque Sirius también los tenía, habían planeado asesinar al príncipe y sin duda, a ella. Sin embargo, Quirene sabía todo lo que había detrás de aquello. Alguien deseaba algo más que el trono del poderoso reino de Bretagna y su hijo estaba destinado a interponerse en sus planes. Muerto de frío, Caleb empezó a llorar. Su ojitos, de un intenso color verde, estaban llenos de lágrimas. «Tranquilo, mi sol, pronto estaremos a salvo», susurró Quirene con voz consoladora. «Mi hermana cuidará de ti». El llanto del niño, sin duda quedaría callado por la ventisca, pero sus perseguidores tenían otros métodos de escucha. Siendo así no tardarían en recuperar la pista que a la joven reina le había costado tanto hacerles perder. Había empleado toda su fuerza para protegerlos del frío y las fieras, si ahora debía luchar perdería la batalla. «Estaba agotada. Deberías hacer callar al crío, Quirene, acabará por hacer que os descubran», dijo una voz tras ella. Una voz que le puso los pelos de punta. «No», gritó la joven, aterrada, al reconocerlo. «Tu ida y tu pequeño derroche de poder han sido en vano, mi reina», continuó el hombre, que vestía una túnica negra con capucha. «Ahora, ríndete y entrégame al príncipe», le exigió con suave crueldad. «Jamás protegeré a Caleb con mi vida». La joven empezó a retroceder lentamente, intentando estar lo suficientemente lejos de su perseguidor para que su influencia oscura no interfiriera y poder poner toda su fuerza en un hechizo de teletransporte. Sin embargo, Quirene no tenía más que unas nociones de magia y no sabía si aquello le saldría bien. «Un magnífico alarde de valor, Quirene. Tu padre era igual que tú, valeroso». Negando con la cabeza, la joven reina se fue acercando a un pozo abierto en la llanura. No reparó en él y, a causa del hielo acumulado, resbaló y perdió pie. «¡Ah! Caleb! El llanto del niño y los gritos desesperados de Quirene se perdieron en la oscuridad del pozo. Y tonto!» Concluyó el hombre. El encapuchado, seguro de que ambos habían muerto, se marchó de allí con una sonrisa en la boca. «Menor que menor que tu muerte era innecesaria, mi bella Quirene, podrías haber sido más grande de lo que ni tú misma lo podrías imaginar, mucho más que por tu matrimonio con ese blandengue de Sirius, mayor que mayor que pensó el encapuchado con un punto de pesadumbre, asomándose al pozo por donde la reina francesa había caído con su pequeño. Menor que menor que pero tú lo has querido». Misión cumplida Mayor que mayor que 2.996 de G.O. Yaren y sus hijos mellizos de 8 años, Kale y Karen, regresaban a Altea, la pequeña comunidad, medio escondida en los bosques de la región de Viridian, de donde Yaren se había marchado misteriosamente unos años antes, dejando a su esposo Marcus y a su hijo de 9 años, Cedric, solos. El hombre, muy querido en la comunidad, y respetado por todos por ser la mano derecha del canciller de Viridian, Gawain, había explicado que Yaren estaba embarazada y quería pasar un tiempo con su madre, pero su vuelta se retrasó 8 años. «Kale, Karen, vais a conocer a vuestro padre, y a vuestro hermano mayor, Cedric. ¿Os hablé de ellos?». «¿Recordáis?». La niña iba unos pasos por delante y no escuchó a su madre, pero el niño, de ojos verdes y largo cabello castaño claro, cuando su hermana era morena, estaba atento, y asintió. «Están deseando conoceros, a ti y a tu hermana». Continuó Yaren. «Mamá. ¿Es verdad que nuestra casa es más grande que la de la abuela?». Ensimismada en los bosques que creía que no volvería a ver, Yaren no hizo caso de la pregunta de su hijo. «Mamá». Insistió el niño, tirándole de la manga. «¿Dónde está la playa, mamá?». Yaren sonrió a su pequeño, cuya curiosidad era insaciable. «Sí, Kale, nuestra casa es más grande que la de la abuela y estamos demasiado lejos de la playa, pero cuando nos instalemos, te prometo que os llevaré a ti y a Karen». «¿De verdad, mamá?». Preguntó Karen, volviéndose al oír su nombre. «Sí, pero tendréis que esperar un poco, porque aquí aún es invierno y tenéis que ir a la escuela». «¿Y qué es la escuela, mamá?». Preguntó Kale. Hasta entonces, él y su hermana habían recibido lecciones, sobre todo leer y escribir, de su madre y su abuela. Yaaren apretó afectuosamente la mano de su hijo, pero Karen se le adelantó con la explicación. «La escuela es donde se va a aprender, tonto», le explicó la niña con expresión de superioridad y salió corriendo. «Mami, yo no quiero ir a ese sitio, yo quiero ser caballero», protestó Kale. Yaaren torció el gesto, Marcus y ella ya habían discutido ese tema lo suficiente por carta. Cedric iba a ser nombrado caballero por el rey y Cedir, había pasado los últimos seis años en París para conseguirlo. Yaaren ya tenía bastante con dos caballeros del Fénix, la elite del ejército de Bretagna, en casa. No permitiría que Kale siguiera los pasos de su padre y su hermano mayor. «Cariño, ya te lo dije, tú serás consejero del canciller, incluso canciller, pero no caballero. Mamá, aún sigues tratando de meterle en la cabeza al crío que no sea soldado», preguntó una voz entre los árboles. «Así recibes a tu madre, jovencito», replicó otra voz más dura. Marcus y Cedric, este último con Karen en brazos, salieron de entre los árboles. Marcus, susurró la mujer, emocionada. «Marcus». El general y su esposa se unieron en un abrazo, mientras que Cedric recibía a su desconocido hermano volviéndolo del revés. Kale se revolvió, mientras le pegaba puñetazos los cuales al joven de diecisiete años no le hacían ni cosquillas. «¡Suéltame, idiota! ¡Suéltame o te vas a enterar! ¡Suelta a tu hermano, Cedric, sólo te lo diré una vez», le riñó y a Eren, cariñosamente, con los brazos en jarras. Cedric obedeció, pero sin ningún cuidado y el niño se dio un fuerte golpe contra el suelo. «¡Mamá!» Llorando, Kale se abrazó a su madre. «¡Mamá, Cedric es idiota, lo odio!» Marcus fulminó a Cedric con la mirada. «¡Va! ¡Sólo es un llorron! ¡Me voy a taberna!» comentó el joven, desdeñosamente, encogiéndose de hombros. «¿Qué?» replicó ante la mirada furiosa de su padre. «¡Dentro de dos días se me acaba el permiso y tengo que volver a la academia, quiero pasar tiempo con mis amigos!» «¡Y tu madre y tus hermanos se acaban de volver, así que ya estás cogiendo la bolsa de tu madre y llevándola a casa!» «¿Me has oído?» Cedric apretó los dientes. «¡Pero, padre!» «¡Ni pero padre ni nada, ya me has oído!» «¡Obedece!» le ordenó, con el tono que usaría con un soldado. «¡Sí, señor!» A regañadientes, Cedric obedeció a Marcus, refunfuñando. La severidad de su padre, asustó a Gale que se escondió tras Jeren, agarrado a su vestido. La mujer meneó la cabeza. «¡Vamos, hijitos! ¿No queréis conocer nuestra casa?» Karen y Kale asintieron y corrieron de la mano, siguiendo a Cedric. «¡Karen y Kale se llevan muy bien!» Comentó Marcus, cogiendo de la mano a su esposa y echando a caminar con ella. «Han crecido juntos y donde vive mi madre no había niños de su edad, es normal que estén tan unidos». Marcus se paró y le besó el puño a Jeren. «Jeren, dime la verdad», le pidió. «¡Confí en ti cuando quisiste marcharte, pero te amo lo suficiente como para merecer que me digas lo que sabes sobre Kale!» Jeren se soltó y le reulló mirada. «¡Marcus, el viaje ha sido largo y pesado! Estoy cansada, ya hablaremos en otro momento!» La mujer avanzó unos pasos. Marcus la agarró del brazo para detenerla. «¡Jeren, la bella mujer lo miró con una mezcla de tristeza y culpabilidad!» «Marcus, te amo y lo último que quiero es ocultarte algo, por favor, perdóname porque lo ahoga por Kale, pero no puedo decírtelo, no me preguntes más, te lo suplico». Las lágrimas, amargas, corrían por el rostro hermoso y todavía joven de Jeren. Marcus no siguió preguntado y exigiendo repuestas y estrechó a su mujer contra su pecho. Podía ser un hombre duro, severo y frío como una roca, peor amaba a Jeren y lo último que deseaba era hacerle daño. Pasaron dos años desde el regreso, que todos en la pequeña aldea cogieron con alegría, de Jeren y sus dos hijos. En ese tiempo, Marcus, que era capitán de la guardia de la cancillería, fue nombrado por Gawain, general de la división viridiana, uno de los más altos honores que se podían conceder. Ese acontecimiento, influyó para que Kale, ya muy le unido a su hermana Karen, conociera un muchacho de su edad, Eric Dayland, el hijo del canciller Gawain. A pesar de su noble nacimiento y de que, posiblemente, sería el futuro canciller de Viridian, Eric se convirtió pronto en el amigo inseparable de Kale. Y es que los dos niños soñaban juntos en ser caballeros del Fénix y vivir mil aventuras, mientras Karen les echaba la bronca por no aplicarse lo suficiente en los estudios. Los tres volvían de la escuela de Altea. Eric tenía un tutor personal, pero los esperaba todos los días y se iba a jugar con Kale mientras Karen estudiaba. Aquel día los dos niños tenían una animada discusión. Yo mataré a mil enemigos de un golpe de mi espada, decía uno. Pues yo mataré a dos mil de una patada. Ah, pues yo mataré a quince dragones con solo mirarlo. Pues, yo. Detrás de ellos, Karen enarcaba las cejas. Mira que sois tontos, tú serás canciller, Eric y tú, señaló a su hermano, hace años que no hay guerra por aquí cerca y al único dragón que vas a tener que enfrentarte es a papá como sin ter y de que te escapas de la escuela para ir a, vivir aventuras con Eric. Kale se cruzó de brazos, con cara de ofendido. Eso no es verdad, y con las notas que saco no tienes como probarlo, sábelo todo. Ah, no. La chiquilla puso cara de superioridad. Pues, yo creo que sí. Y si no me creyeran, solo tienen que ir a preguntarle al maestro y ya está. Solo está callando porque estás con el hijo del canciller. No lo creerán nunca, afirmó Kale, aunque sin mucho convencimiento. ¿Qué te apuestas? Kale no contestó. Conocía a su hermana y era la niña de los ojos de su padre y Cedric también se pondría de parte de Karen. Ya sabía que no te atreverías. Eric le pasó un brazo por los hombros. Karen, no seas mala. ¿Qué van a decir los viridianos cuando seas cancillera si eres tan vivorilla? La niña se lo quitó de encima con una especie de llave. Eric acabó en el suelo. Kale, nos veremos en casa. Muy digna, Karen pasó sobre Eric y siguió caminando como si nada. ¿Estás bien? Le preguntó Kale a su amigo, ayudándolo a levantarse. Solo algo herido en mi orgullo. ¿Dónde ha aprendido tu hermana a hacer eso? Kale se rió. Creo que se lo enseñó mi abuela, tiró del brazo del otro niño. Vamos a pedirle la merienda a mi madre. Salieron corriendo detrás de Karen, pero por un atajo que conocían. Cuando llegaron, encontraron a la niña apoyada en la puerta de la sala de estar. Pero, ¿qué haces? Le preguntó Kale, enarcando las cejas. Cállate, papá y mamá discuten otra vez y quiero enterarme porque lo hacen tan a menudo. Pero, ¿qué cotillas son las niñas? Se quejó Kale con una mano en la frente. Vamos, Eric, vamos a buscar algo de comer. Karen lo cogió del brazo. Kale. Empezó con voz milosa. Tú tienes muy bien oído, Kale, no podrías. Es que no se oye bien. El niño le miró enfadado. A mí no me metas, si te pillan y te la cargas, que sea a ti sola. Vamos, Kale, que soy tu hermanita. Kale se cruzó de brazos y se apoyó en la pared, mirándola con la misma superioridad que ella lo había mirado a él en el bosque. Claro, mi hermanita que estaba dispuesta a contar a papá y mamá que me escapó de la escuela. Karen lo miró furiosa, pero la curiosidad pudo con ella. Era broma, venga, hombre, no seas así. Perdona. Al final, los tres niños acabaron escuchando detrás de la puerta. Perdona. Perdona.